Eh, si Dime Eh, si, ¿qué hacías en comisaría? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo que supuesto cómplice de roba, joye? Eh, vale, ¿y qué pruebas tienen? Vale, ¿y quién te ha acusado? Chaos Vale Vale, vale Pues nos vemos ahora Bueno, sigue comentándome Vale, pues te explico Aparte de que Coño, qué puto susto me ha pegado Eh, aparte de que es un insensible de mierda ¿Por qué? Eh, a ver, si no os ha contado nada no debería Pero anoche por lo visto pasaron cosas ¿Qué cosas? Eh, es que es Es que el problema es que tampoco lo sé yo Porque no me lo ha querido contar a mí exactamente Yo lo sé por terceros Vale, pasaron cosas ¿Qué cosas exactamente te han dicho que pasaron? Bueno, a ver Lo que pasó anoche es que Ella terminó en trauma Creo que porque saltó de algún sitio ¿Vale? O algo así Y de hecho te fijarás que tiene marcas en brazos y tal Y llamó a Sam para comentarle Y bueno, pues Saltó rollo hiper frío En plan No, pero entonces lo importante Eh, ¿te gusta no sé quién o no te gusta no sé cuál? Vale, eso Ok Y de repente estamos hablando a lo largo de la tarde Y me dice Oye, que Aparte de esto El otro día se puso como Como raro ¿Sabes? Porque dijo Mira, porque eres mi hija, eh Te puedes hacer a la idea ¿Qué coño? Mi coche Perdón No te preocupes Ay, co... ¿Pero qué le pasa todo? Siempre con mi coche Me cago en la pelota Que llega toda hostia Ya Ya me he fijado Me he fijado Vamos un momento a lo en privado Cero Cero Ah, con Cero Ya paso, desisto Aquí mismo Bueno, sí A ver, con... Las cámaras aquí no llegan A ver, ¿qué? No, es que no tenemos Por eso Vale Entonces, ¿qué? Eso, que... Por lo que me ha dicho ella No era... No era lo típico de halagar ¿Sabes? Lo que me quiero referir Bueno Somos una pareja abierta por algo Así que eso no me molesta Ah Ah, ese detalle no lo sabía Yo, yo pensaba que... ¿De verdad no has estado viendo Mis constantes ligues con V y con Leo Y sus constantes ligues con V, Leo Y todo el que se le cruza? Ya, coño Una cosa es lo que se dice Otra cosa es lo que se hace Ay, Dios mío ¿Qué pasa? Soy un claro ejemplo No, ya Vale, ¿y qué es lo otro? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ah, sí Lo otro es que el equipo Ha terminado el trabajo En cuanto pueda Que se venga Leco tú a mi piso Y os doy Todo lo de las tarjetas Vale, vale, bien Hay... Eh... Veintimucho y veintimucho de cada Vale, vale, vale O más No lo sé Es que me lo ha dejado antes Lo dejaron en dos paquetes Vale, te voy a hablar un momento Con los chicos en privado Quédate tú con... Son ellas Vale No, pero escúchame No Hola ¿Puedo? ¿Tengo que ir? Ajá ¿Qué dijo? Que todos tienen una pareja abierta Que eso a la persona no le moleste Y yo en plan ¡Es tu hija! Pero... En fin Pero el otro no, ¿cierto? ¿Eh? El otro no ¿El qué? El otro El... Ah, el... ¿Qué? No lo recuerdo ¿De dónde se fueron? Eh... A hablar Es que la... La expresión La expresión No sé Ahora mismo Lo otro que te dije Que pasaba del... Y dijimos payaso ¡Ah! Vale, 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 vale A ver, eso no se lo voy a contar aquí ¿Sabes? Pero si das per mí Se lo comento Eh... Sí, obvio Vale, sí Es que quería hacerlo, pero... ¿Qué? ¡Ah! Pues entonces necesito una cosa ¿Qué necesitas? Eh... Te mando por relic ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eh... No, no Es que eso lo necesito por el relic Por eso te digo No, 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 no Venga No, no, no No, no, no No, no Solitaria, camina la bikina Y la gente se pone a murmurar Por la forma de salir Dicen que tiene una pena Ah, por cierto, es verdad, te tienes que subir primero tú Recuerda cómo funciona esto Ay, no, es verdad Hostia, ¿me dejará, por si acaso, dejarte las llaves? Dime que sí, por favor No puedo Ya, tranqui, da igual No, si yo lo digo, por si pasa un accidente, al menos que tengamos los dos las llaves Uy Bueno, lléveme Perdón, no puedo Esta gente no sé si va a querer hablar o no No sé, yo estoy enojada, yo no voy a hablar con él Ah, bueno, pues vámonos Acércate aquí, acércate aquí, acércate aquí Vale, 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 vale ¿Dónde está? ¿Se fueron todos? Oh, ya vamos nadando en el equipo Let's go Vale, esta gente ¿Se enojan con nosotros todos? No, ya te digo yo que no Ya te digo, te imaginas Conojo a mis primos Y por desgracia, por tema negocios, tampoco es que puedan hacer mucho en esa pepe Le tengo que llamar a Alec Porque su pedido está en mi piso Y me gustaría quitármelo de mi piso en cuanto antes Bueno Vale, ¿dónde quieres ir? Ah, sí A ver, voy a llamar a Alec Segundito De hecho, debería sacar las fotos de ayer que me acabo de acordar Ajá Ah, pues me ha colgado ¡Sale, güey! Te dije, ¿te imaginas? Se enojaran todos conmigo Pájame caso Contigo, imposible Y más cuando ratón tienes ¿Sabes? Ah, 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 ah ¿Estará el noodles abierto? ¿Para comprar algo? Vamos a ver Eh, bueno, tengo ochenta mil hamburguesas, es verdad Bueno, un noodle pa' ti y te vendría de puta madre a los lobos del día O dos ¿Tú te vas a quedar mucho más? Eh, yo creo que sí, tengo que ir Bueno, yo te pillo por si acaso un noodle Ya, no, un segundo Ignora mi tono, eh, eh Que no soy de taco Ah, jeje Yo voy a estar haciendo una llamada Venga Hello Hello ¿Qué tal, güabas? Bien, bien, todo bien Ahorita voy a ir a que me inst... ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? Que me instalen unas camaritas Uh, nice Pues tírale, tírale Eh, eh, escúchame, son la polla Yo tengo solo una Ajá Y abarcan literalmente todo Lientos O sea, son tres sesenta Ah, está súper bien Sí, 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 sí Con lo cual, donde la pongas Asegúrate de que la quieras ahí Ey Uy, mío Y eso Oye, ¿el noodle está abierto? Sí, sí Pero ya vamos a cerrar, eh Corre ¡Corre! ¿Qué pasa? Sí, está ahí monstruo Buenas Hola, vengo a tirarte dinero A la cara Por favor, no cierras ¿Eh? Gracias ¿Qué propina me lo das de cero? Que tengo una casa de comprar Está todo ya Que todo el mundo me ha dado propina Menos este hombre de azul Que no te da propina, dices No, nunca Es más, me pides tu dinero antes que yo No, porque, a ver, cero Se ha equivocado varias veces A ponerme en la cuenta Y claro, al final Se cortaba la cartera Bueno, fíjame William Apártate, por favor ¿Pero vas a pagar todo ya? Sí, te lo ha dado todo Lo se lo da a ella a la mitad ¿Cuánto tiene? Cero Tengo Vale, bueno Los agentes creo que Tienen más prisa Que están de servicio A ver, pila azul, dime Dos de... ¿De pollo? Dos combitos ¿De pollo con qué bebida? Eh, coca-cola Si tienes Coca-cola Vamos pues Chao 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 Ahí tienes, jefe Ahí tienes, jefe Perfecto Para ser un buen día Gracias Te has probado en el coche ¿Qué te pongo? Tres combitos de pollo Y diez latas de coca-cola Eh, coca-cola ya no nos quedan apenas ¿Eh? Pues fanta de naranja ¿Cuánto de naranja? Sí, vale Entonces ¿Quieres tres combitos Y diez fantas extras, no? Sí Perfecto Perfecto Vaya cola Vaya cola Pede ¡Muy bien! Págamelo Yo soy pobre, tío Yo soy pobre Bueno, no voy pa' cárcel, yo soy pobre Vale, te pongo esto Ahí lo tienes Ahí está Dime algo Perfecto Te compro unos, pero yo me voy a dormir Vale, dos combitos Uno de pollo y el otro era de... Verduras Exacto Y una con agua y la otra con fanta limón Chiquillo, me lo quieres complicar, ¿eh? Sí Fanta limón se acaban de llevar las 45 últimas ¡No jodas! Sí ¿De naranja te quedas? De naranja se me queda Vale, pues naranja al mismo momento Vale, pues entonces uno del de pollo, uno del de gamba, uno de fanta de naranja y uno de... Agüita Agüita, vale Agüita porque ya me has dicho que no quedaba casi de... Un rojo Te ha cundido el pedido, ¿eh? Hostia puta No, no, no te cagues en mí, cágate en tu jefe ¿Qué es el que se ha dedicado a comprar los refrescos? Vale, a ver, te lo pongo Si es que otra cosa no, pero me cago en la puta Sí, siempre os pasa lo mismo con los refrescos, ¿no? ¿Todo el mundo pide refresco o qué? Está muy barato Sí, yo lo creo, por eso vengo Bueno Sobre todo al puto William, que le cuestan 30 Ah, entiendo En fin Bueno, buena suerte Nos vemos Uy, perdón ¿Es Nick, ¿es tú? ¿Eh? Sí ¿Es Nick? Hola, Nick Con agua y cinco botellas de agua extra Adiós Venga, anda Buenas Hombre ¿Pasa algo? Te he visto ahí en la esquina, rollo No, 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 no Que está realizando una cosita Ah, vale Horas Hola La de aquí Por cierto, una cosilla Dime Así, así a bote pronto Si tuvieses que elegir Entre pollo O gambas ¿Qué elegirías? Pollo Vale Él te invita a la casa Ya vamos Que me estoy estresando ¿Qué ha pasado? No, no son cosas mías Ah, vale, vale Tengo cositas que no estoy estresando No te preocupes ¿Y ahora qué? Vale Que haya abierto ¿Dónde podemos ir? Vale, podemos ir O al Yellow O al After Al Yellow O al After Bueno, también está el Totem abierto No sé En el After Como que Porque está Anthony Y va a empezar Hola Reina Hola Ah, ah, también Y tú creo que tú vas a estar así como Antes de pegarle Cinco tiros Cabezazo Cabezazo Y arreglado Ya no Ya no cuatro Cinco Cabezazo y arreglado Eh, pues vamos a ver Quién se mueve por el Yellow Uy Tú no te has ido al Yellow ¿Cierto? Eh, creo que no O pasé una vez No, no he ido Lo dudo mucho Que hayas pasado Porque eso quiere decir Que te has ido mucho Muy al Norte Es que te acuerdas del día ¿En qué momento te fuiste muy al Norte? El día que me fui detenida Ah Pero es Ah, por cierto Ah, tu gente ¿Qué pasó? Dime No, que me da hipo Dime Ah, vale Ah, ese es un nino Ha sido hipo Ya Ya, dime No, no voy a decir nada al respecto No te preocupes Dilo, 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 dilo Es que me ha parecido Es que me ha parecido Adorable Es que me ha parecido Cosa